Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se les guste bien, vamos a contar el capítulo número 10 de Chubiao Geekatsuboi. No ha salido bien y todo. En fin, capítulo 9, ¿qué pasó en el 9? Pues en el 9 al final empezamos con la obra de arte, la obra de teatro que salió muy bien, a pesar de las consecuencias que hubo. Primero empezamos con el Maid Café que hubo en su clase de Noda, Takashima y todos. Pobre Rey se asustó. Es una asustadita. Nakamura, pues coño, lógico que caiga el cabrón, si le va lo darkness, pues lógico. En fin, todo salió bastante bien, a pesar de que aparecía el rubito este subnormal, que se quería ganar siempre Nakamura. Pues salió bastante bien la obra. ¿Cómo decirlo? Bueno, también, ¿cómo se llamaba? Bueno, Green, nunca me acuerdo su nombre, ¿verdad? Green, pues básicamente, es verdad que a mi... A mi suki solo, a mi suki, o que rey ya sabía, que es el... El licor. Ni... Ni roloid, ni... Bueno, no sé, como vocaloid, pero tiene alguna forma rara, como dicen aquí. En fin. Salía todo bien, básicamente. Capítulo 9 y 10. Era al amparo de la oscuridad, de la soledad y la discusión. En el festival escolar, el club de teatro se salvó, y el club de héroes estaba en estrés de forma. Bueno, creo que el club de héroes está excluido del Consejo Estudiantil debido a una serie de disturbios. Las seis personas que han sido cerradas y separadas no van bien. En ese momento llegó una solicitud de Mizuki, pero se sintió frustrado porque no podía trabajar como antes. Por otro lado, hubo muchos clientes de falta de equipo y toda la escuela estaba en caos. Vale, aquí Mizuki está llorando. ¡Está llorando! No, qué perras, puto Consejo Estudiantil de mierda. ¡Putas gafitas de mierda, hijos de puta! Soy lo típico de... Ahora que chico, chico, este tío va a ser malo porque me han tratado mal. ¿Qué te apuestas? ¿Qué es eso? Bueno, el club de héroes, obviamente, está cabreado. Bueno, nuestro querido idol, no. No está... Bueno, está enfadado y llorando. Mizuki está... ¿Sorprendida? Rey está cabreadísimo. Nakamura está en plan, ¿qué cojones me estás diciendo? No, da hasta que la quiera reventar la boca de ellos tres. Perfectamente podría. Y Green está cabreado y contenido, no sé. Destroidado. Perdón. Nakamura se llama el caballero. Vale. El poder de la oscuridad. Perdón. No, mi mano, no la puedo controlar. Es el meme que se ha hecho esta temporada, ¿eh? Bueno, Rey aquí, pues se la ve, básicamente. Bueno, no solo a él, imagino que todos estarán en plan de, uff. ¿Qué hará que hacemos en el club de héroes? Va a salir mal esta idea de que han planteado estos gafitos de mierda, seguro. El tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado, dice el loro. ¿Disolvieron el club de héroes? ¿Por el día deportivo o por el festival escolar? Vale, no, la oleada está. Nishikamura. Hay tantas razones posibles que no podamos preguntar. Seguiré yendo, me encanta este modo y cómo lo hacen. A Nico y video. Cállate, imbécil. Tenemos que hacer algo. Todos quieren hacer algo, básicamente, porque yo también veo que sin el club de héroes va a haber un desastre, no solo en la escuela, en toda la ciudad. El siguiente capítulo mezclado en la oscuridad de la soledad y la lógica retorcida. Tengo miedo, tengo miedo. Malditos gafitas. En fin. ¿Y cómo se libra de esto nuestro club? Nuestro hero club. Bueno, lo he hecho en inglés, pero bueno. Veremos a ver cómo lo hace. Que todo salga bien. Recemos. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias!